Y mi cura... Chicos, perdón, la demora llegó tarde, pero es que tenía un cachuelo. No te preocupes. Pero la próxima vez que faltes, te vamos a descontar. ¿Qué me van a descontar ustedes? Parece que no se ha enterado, ¿no? Habrá que ponerlo al día. ¿Enterado de qué? ¿Qué ha pasado? Estás ante los nuevos encargados del Francesca. Oye, no seas payaso, ¿ah? ¿Dónde está la idea? Francesca la despidió y nos dejó a nosotros a cargo de la cocina. ¿Franchesca despidió a Laya? Así es. ¿Por qué? Laya. Los chicos me contaron sobre Francesca. Y me hables esa mujer. ¿Sabes cómo la odio? ¿Me contaron sobre tu papá y algunas estafas? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi padre nunca es quien dice ser. Y yo siempre he intentado huir de él, ¿sabes? Pero es que me persigue, tío, me persigue. Y es que no tuve el valor de desenmascararlo. ¿Y qué ha pasado? Que explotó. Y que me has salpicado. ¿Por quedarte callada? Sí, Cristóbal, por quedarme callada. Es que Francesca encima piensa que estoy como pinchada con él. Yo no sé qué va a ser de mí en este país. No, pero tú no te puedes ir. Es que no tengo más alternativa, Cris. A menos que... ¿Qué qué? Que te vengas conmigo a España. Y que empecemos una nueva vida juntos. Ay, ¿quién será a esta hora? Sí, ¿a quién busca? ¿Me has oído? Sí, pero... No, pero nada. Este último tiempo, ¿cómo lo hemos pasado? Muy bien, ¿sí o no? Sí, pero... Otra vez no, Cris. De verdad, no hay pero que valga. Es que no entiendo la desesperación, Laia. Parece como si estuvieras huyendo. Es que estoy huyendo. O sea, lo que te quiero decir es que nada ha salido como yo esperaba. Y ahora sin trabajo, pues es que aquí no tengo nada que hacer. Lo único que me ha taqué a Perú eres tú. Francesca no puede ir por ahí cerrándole las puertas a quien le cae mal. No, esto tiene que saberse. ¿Tú eres tonto? Que Francesca es una tía muy poderosa. Que ni tú ni yo tenemos los medios para enunciar y para que la gente sepa cómo es. Sí, bueno. No sé si aguante trabajar para ella. Por eso te lo estoy diciendo. Vente conmigo. Además, ¿te gusta Barcelona? Esos eran otros tiempos, Laia. Ahí me gastaba la plata de mi papá que me mandaba para estudiar. Vivía como un rey y ni siquiera me matriculaba. La culpa, la culpa. Cris, no estuvo bien lo que hiciste. Es que ya has pagado por ello. Sí, bueno. Cuando mi papá se enteró, no sabes la culpa que sentí. Vale. Lección aprendida. ¿Qué haría ahí, Laia? ¿En qué trabajaría? Pues de mesero, como aquí. Y tengo unos amigos que podrían ayudarnos. Tendríamos un techo. Cris, no sería fácil. Pero es que tenemos que ir poco a poco apañándonos. Cris, es que no puedo irme sin ti. De verdad que no. No hay mucho que pensar, Cris. ¿Conoces Barcelona, te gusta? Sí, pero sería gastar todos mis ahorros y empezar de cero. Bueno, es un tiempo de sacrificio, pero luego incluso podrías apuntarte, no sé, a una escuela de fotografía. Hay muy buenas, tú lo sabes. Tienes razón. Ok. Ok, vamos, vamos. Voy a hacer mis maletas. ¿Crees que podamos conseguir un vuelo para hoy? Sí, yo me encargo, yo me encargo. Y tampoco yo es mucho, porque si hace falta algo, pues lo compramos allí. Ok, perfecto. Sí. Listo, entonces nos vemos. Sí. ¿Necesitas que te pase el número de pasaporte? Ay, sí, por mensaje, porfa. Ya, listo, ahí te lo puedo. Gracias. Ojalá que nadie le cuente que Francesca me ha iniciado. ¿Vuelos? A Barcelona. Listo. No necesito más, o sea, ya es verano, ¿no? Ya. ¿Aló, Ale? Te lo voy a decir sin anestesia. Me voy a Barcelona. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a Barcelona? Sí, Laia me convenció para que vaya con ella. ¿Se va? Francesca la despidió. ¿Por qué? Resulta que el papá de Laia era un estafador en España. ¿Qué me estás diciendo, Cristóbal? Sí, y Laia tiene miedo de que Francesca le cierre todas las puertas de todos los restaurantes de Lima. Bueno, es capaz, pero ¿tú qué tienes que ver con eso? Yo no puedo seguir trabajando con alguien así. Y allá también puedo trabajar como mesero. Y también puedo estudiar fotografía, que es lo que tanto me gusta. Tienes razón. Bueno, pensándolo bien, allá vas a estar mejor. Y lejos del loco ese que sigue suelto. ¿Y de Yuli? ¿Cuándo te vas? Queríamos viajar hoy día. ¿Hoy? Pero, Cristóbal, ni siquiera voy a poder darte un abrazo. Yo sé, pero será una buena excusa para que me lo des por allá. Te amo, hermana me hizo. Yo también te amo, bueno, me hizo. Amor, ¿qué pasó? Cristóbal se va a Barcelona con el Aya. Hola, Petri Mitri. Hola. ¿Se puede? ¿O estás ocupada? Estoy ocupada, pero siéntate. ¿O tienes miedo que te atrape el loco? Oye, no me digas eso. Me hace sentir como un cobarde. Ay, perdóname. A veces me pongo muy opa. Fue un chiste malo, ¿no? Perdón. Perdónada. Me da tanta rabia que mi vida haya cambiado por ese psicópata. Te entiendo. No es para menos. Todas las noches le pido a la virgencita que lo atrapen. Yo creo que muy pronto vas a recibir la buena noticia. Gracias. Ay. Aló, Jimmy, primo. ¿Y ese milagro que me llamas? La verdad es imposible hoy. Madre mía, Francesca le va a ver salir con las maletas y le va a preguntar oye, ¿a dónde vas? Y va a ir a Barcelona con Laia. Me tengo que largar de aquí cuanto antes. Lo mejor será que yo vaya al aeropuerto antes y que luego venga él. Sí, va a ser lo mejor. Voy a pedir un taxi. Francesca, qué bueno que te encuentro. No quería irme sin despedirme. ¿Te mudas? Me voy de viaje. La situación del restaurante no está como para irse de vacaciones. No me voy de vacaciones. Voy a renunciar al restaurante. Todavía no aprendo que con los Montalbán no se puede contar. Perdón si te decepciono una vez más. Esto se llama abandono de trabajo. Es grave. No tienes derecho a indemnización. Lo sé. Igual quería agradecerte por todo y disculpa las molestias. Permiso. Ey, 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 ¿a dónde vas con esa maleta? A Barcelona. ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? No, papá. ¿En serio? ¿Cuándo lo decidiste? Hoy día. Laia me convenció para que vaya con ella. ¿Laia? ¿Te vas a Barcelona con esa estafadora? No es ninguna estafadora, papá. Tú sabes bien eso. Papá estafador, hija estafadora. Uno más uno, dos. No tengo por qué discutir esto contigo, ¿sí? Ya me voy. No te vas a ninguna parte. Ya soy mayor de edad. No te voy a dar ni un centavo. Hace tiempo que no vivo de tu plata, papá. Todavía me debes. Adiós. ¿No te atrevas a cruzar esa puerta? ¿Se va, joven Cristóbal? Sí, Peter. Me regreso a Barcelona. Oh, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Necio, te vas a arrepentir. Que tenga buen viaje, joven Cristóbal. Gracias, Claudio. Chao, papá. Si te vas, no te atrevas a regresar. Peter. ¿Qué pasó? Cristóbal se va a Barcelona con la estafadora. ¡El Cristóbal! Hola, Félix. Oye, ¿tú también te vas de viaje? Sí, Félix. ¿Por casualidad te vas con la señorita Leyes? Oye, tú no puedes con tu genio, ¿no, Félix? ¿Por qué más me juzgas? ¿Por qué eres así, Cristóbal? Solamente por eso no debería decirte que la señorita Leyes ya se fue. ¿Qué? ¿Cómo que se fue? Ya se fue. Vino un taxi, se la llevó, salió con sus maletas y se la llevó. Se fue, se fue. ¿Qué? ¿Te dejó plantado o no me digas? Tengo que pedir un taxi. Yo mejor me voy a seguir con mi ronda. No me quiero deprimir porque esto me hace recordar cuando mi Zulimarcita me dejó con el corazón destrozado. Ya me deprimí. Buenas. Gracias. ¡Chris! La verdad es imposible olvidarte como explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti los recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti y aprendí que enamorarse no es tan fácil aprendí cuando no tengo te quiero y que enamorarse no es tan fácil que enamorarse que enamorarse que enamorarse no es tan fácil que enamorarse con el